¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gente. Espero que se encuentren bien, que estén teniendo un día excelente, maravilloso. Y bueno, nosotros seguimos aquí en la guerra. Toca hacer una misión principal por aquí cerca. ¿De dónde terminamos? Creo que es ella. No, es por allá. Ah, no me había dado cuenta que aquí estaba este... Según los archivos de McKay, una de las antiguas retriburías tiene ingenieros que trabajan horas extra en algo llamado PG-240X. PG-240 es el veneno que rocian en las hojas de tabaco en el oeste para elaborar el viviro. Supongo que ese PG-240X es lo que soltaron en el hotel. Así que vamos a joder la operación de McKay si destruimos esa vieja refinería desde el interior. Envía a Loki Mama y a un pequeño equipo para asegurar el perímetro. Ya te esperan. Cuando ingreses al sitio, dime todos los detalles de lo que veas. Descubriremos cómo se desconecta. Muy bien. Le diré al equipo que vas en camino. ¿Qué es esto? Uno. El recrutor de la propiedad del carbón. Todo el carbón se produce en la región de la joya y es propiedad de magia global. Su hermano carbón es fundamental para mantener la estabilidad de nuestras plantas de ácido y fabricar PG-240. Así con muchos más. Ok, nada más el militar. Ya saben que es lo mismo de siempre. Así que te dejo, nena. ¿Cómo le fue a mi equipo? Parece que aseguraron el perímetro. Recuerda, necesito que me digas todo lo que veas. Si no me equivoco, ese lugar es clave para la operación del veneno. Como apesta este lugar. Yelena nos dijo que mantuviéramos la posición. Estas abuelas son despiadadas. Matan a los soldados como si nada. Preparamos las puertas con explosivos. Si quieres, activalos. ¿Qué parte de cállense no entienden estos niños? Ah, pero quiero ver qué hay ahí. ¿Se podrá ver? O de plano, no sé. No, no se puede, güey. No se puede, así que vamos a explotarlos en corto. Por cierto, boom, boom. No, boom. No, mames, qué tonto, güey. ¡Eeeh! Güey, se atravesó. ¡Mierda! ¡A seguir luchando! ¡Por la libertad! ¡A la cobertura de apoyo! Ok. Ok, si dicen que son misiles, güey, es porque... ¿Yelena? ¿Qué carajo es eso? ¡Yelena! Aquí sigo, Danny. Tenías razón. Parece que aquí es donde el agente de McKay fabrica las armas químicas. ¡Tan bombas! Venga, debemos acabar con esta mierda ya. Conéctame a cualquier computadora que vea. Voy a sobrecargarla. Entendido. Entendido, «yelena». al tiro póngase el tiro señora o que quiere que debe haber una sala de control o una computadora en la que me puedas conectar sigo un poco ocupado sería esa no? pero aquí hay algo no? una placa de metal no me deja pasar ok ok pues vamos acá supongo que van a llegar ahorita no mames otra vez la puta esto en serio quieres convertirte en mártir para detener una parte de mi negocio? lo reconstruiré por cierto estas causando un enorme desastre ambiental pensé que la generación de ahora era ambientalista todos morirán es decir porque te ofreciste a ayudar en esto? esta es una misión suicida por donde la mires y no son las que se muestran ni me había dado cuenta bueno esta es una misión incluyente ¡Aca! 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 ¡Hora de moverse! ¡Dani, busca el interruptor del control de la pala y acciónalo! ¡Debe parpadear con luz verde! ¿Me podré ir? ¡Sí! ¡Aca! ¡Ay, wey! ¡Sale! ¡No puedo salir de... ¡La sala de control! ¡Espinca! El edificio se está llenando de ese veneno junio si te rescato perderé 20 a 30 como mínimo ¡No puedo! ¡Carajo! Busca una salida, Dani Busca una salida ¿Pero? ¡Dani, estás ahí! ¡Aquí estoy! ¡Atrás! ¡Volaré a este muro! ¿Cuál muro? Buenas, buenas, buenas. Esa doña es... ...un peligro. ¡Pendejo, muévete! ¿Qué haces tosiendo? ¡Toce caminando! Casi iba a romper el juego. ¿Estás bien? Estaría que íbamos a salir a Carly. ¡No puedo pasar! ¡Encuentra una salida! ¡Mochila! 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 ¡Oh, cielos! ¡Pensé que habías muerto! ¡Esto ha sido todo un espectáculo! ¡En serio! Ahora, si me disculpas, llamaré a mi guantón para que traiga más soldados porque ustedes, los guerrilleros, están comenzando a hartarme. ¡No! ¡Pendigo, no te caigas! ¡Ahí voy! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No, no! ¡Voy encima! ¡Mate! ¡Apollo a él! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, mi nave, mi nave! ¡Otro pinche helicóptero me lleva a la . ¡No, wey! ¡Más enemigos! ¡Cállese! ¡Vamos! ¡Vamos, guapo! ¡Venga! ¡Sirvió! ¡Debemos seguir presionando! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Dónde está el puto helicóptero? A ver, ¿dónde está el puto helicóptero? ¡Órale, culero! ¡Me encontré! En esta parte como que está difícil conseguir balas, pero bueno ya la misión fue un éxito supongo dice que escapará y tenemos que hablar sobre castillo y libertad sobre todo está bien clara cuéntame no de esta forma buscame la escuela para los perdidos de esperanza creo que conoces el lugar podría decirse que sí voy para allá ya salí que mierda wey son más parecidas de lo que crees para cambiar el tema qué opinas sobre el hecho de que le arrebatemos a castillo la posibilidad de fabricar más armas químicas es un golpe duro para el régimen o sea que ya no podrán crear más de esas bombas que nos lanzaron en el hotel a ver ah pues de hecho ya estoy en otra misión wey tener que agarrar munición del auto qué buen plan ok vamos aquí con la doñita cuando era niña el aire olía como el mar el aire olía como el mar pero después llegaron las empresas extranjeras y contaminaron todo las expulsamos en el 67 durante décadas respiramos el aire puro luego espinoza comenzó a vender nuestras industrias después llegó a anton y le abrió la puerta a ese yankee mckay su operación produce el veneno necesario para el vivido y esa tubería es una parte vital para ese tratamiento contra el cáncer Lorenzo me mostró las fotografías que tomaste de su investigación es horrible Jelena y yo hicimos un plan para paralizar la producción de la droga milagrosa de castillo piensa que la planta química principal de ese yankee es el corazón y todas estas tuberías son las arterias corta las arterias y el corazón comenzará a fallar sigue las tuberías dani si destruyes las subestaciones provocarás una sobrecarga de presión en la planta después de eso Jelena podrá ingresar a sus computadoras y así pondremos final a operación del veneno de mckay es una gran misión y no estas solo ok bueno hemos hecho tantas cosas para pararlo que realmente no se acaba a ver que pedo por donde costa dorada no seas mamon wey tenemos que ir en búsqueda con ellos podrá sobrecargar los hilos del veneno o podría destruir los abalazos un guerrillero siempre es preciso si trabajas mal harás que maten a mas ok ok maldita sea que el resto del mundo pague por el al mayor precio mi primer proyecto es tomar el este y mejorarlo al malo hacemos estos 3 técnicos mas puro que hayan visto para que los granjeros de aranos puedan rociarlo sobre ese burste y sensual tabaco esa es magia vivido cariño que adecuado no con la y por que ahi explotó Dime Oye, ¿revo ataque pedo que? ¡Sue un poco por el presidente! Para cambiar las cosas del resto, esto es lo que piensemos. Lo que tenemos aquí con este individuo y que el resto del mundo paguen por él! Al mayor que... Ok, era eso Eran tres palancas, no nomás una Era esta De este lado había otra Y la de adentro que hicimos ¿Sabes? Yo solía cubrir al tigre Cuando estaba en el campo Bueno, me alegra que ahora Me cubras a mí ¿Qué hizo? ¿Dónde? ¡Cubra aquí! ¡Tan atrás! No, no, no ¡No no! ¡Mi botella! ¡Mi botella! ¡Ah! ¡AnEM me traje! ¡Aes embس pregnantas! ¡Viva! ¡ editing de atrás ¡Gracias! ¡No viene algo! ¡No viene algo! ¡Arriba! ¡Cordo! ¡No viene algo! 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 Una arteria menos, sigue con el procedimiento Debí ser cirujano Yo no diría lo mismo Oh, lanzacohetes, no sé en qué cambiará Perro, listo ¿Por qué siempre me las como, güey? ¿Dónde está el otro hijo del lado? Creo que está aquí arriba, ¿no? Sentí que yo me iba también, hermano Aunque lo pudimos haber explotado acá, no Listo, la tercera Solo falta una, Dani Recibido De pinga En el 17, ellos lideraron el último ataque juntos Pero Lobo quería a Yara para él Cuando tomaron esperanza, su plan fue matar a Santos Lobo habría arruinado todo por lo que luchamos En lugar de traer la paz, habría iniciado una guerra civil Era un traidor, Dani No le di una ilusión al tigre Cualquier Yara puede saber esto ¿Por qué estás contándome esto? Porque me recuerdas a Lumi Donde que ahora seas un héroe Y que tú me traicionarás a Yara De alguna vez en la cima El poder te cambiará No me interesa gobernar Yara, Loki Solo recuerda que no dudaré y ganaré a ellos Y debo hacerlo Así como el tigre Él era la verdadera leyenda del 67 Y jamás se perdonó por eso ¿Qué mamada? Aquí había un cabrón Y ahora ya no, wey Ok, ahora entendemos quién es Quién fue Lobo Y bueno No es un, este No, dijimos Lobo Que no fue Bueno Ahí está, otra vez Ya apareció, wey No puedo entrar No digas mamada Que pedo Wey, que pedo Con este cabrón, wey Está, vente para acá cabrón Aunque seas infecible Toma, perrón Esa estuvo muy cagada, wey No, 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 no Hay que ver hacia dónde van los cables Ahí están las dos Ah, pendejo Se me olvidó liberar a ese güey ¿Puedo hacer esto? ¿Hacer qué, Yelena? Nos dejó en pisto, güey ¿Qué pedo, qué pedo? Oh, carajo Loki, ¿escuchaste eso? Todos en Yara lo escuchamos Es hora de la fase 2 Ve a la planta, sólo sigue el humo Oye, no se veía el humo rojo, ¿no? No me gusta cómo se ve esto ¿Tienes algo para mí? ¡Loki! Ya estoy en la planta Todos están cagados del susto Gracias a ti Ahora los ingenieros intentan reparar las cuencas de los químicos Encuentra la sala de control, Dani Yelena espera que la conectes a las computadoras donde ingresemos Será como un infarto Entendido Era de los nuestros, ¿no? ¡Las fuerzas no necesitan en peligro! ¡Lugidos! ¡Las fuerzas no necesitan en peligro! ¡Lugidos! 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 ¡Mierda! ¡Vete! ¡No te muevas! ¡Vete, cabrón! ¡Hal nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Se lo da en muerto! ¡Bum! ¡Bum! peleando contra todos! ¡Bum! ¡Mierda! ¡Contrólenlo! ¡Si McKay se entera, estamos muertos! Ok, aquí ¿Cuál es el estado de esas cuencas? Ok, ok, vamos bien, vamos bien, de momento Yelena, soy Dani Ya estás conectada Haz lo tuyo Muy bien, acabamos con esta basura Yelena, ¿podrías acelerar las cosas? Hackear es un arte, Dani ¡No me apresures! ¡Las subestaciones están en peligro! ¡Repito! ¡Las subestaciones están en peligro! ¡Las subestaciones están en peligro! Estamos esperando ¡Vamos! 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 esperar yo creo, para evitar que los agarren ¡Mierda! Perro listo Muy bien, Danny, ya casi lo encontramos Faltan tres puencas más Música para mis oídos Soy el señor McKay, ¿quién carajo está a cargo de este lugar? Cámenme pronto, necesito saber qué diablos está pasando Advertencia, se detecta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Advertencia, se detecta un nivel ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ay, no le dio bombón Dani, pronto tendrás compañía Se acerquen los refuerzos ¡Mirial! Necesito una actualización de inmediato La quiero ahora Yo les pago sus malditos sueldos Soy el señor McKay ¡Cuidado! Santo cielo, las decisiones que veo son una locura Porque nadie me ha llamado ¡Háblenme mejor ahora o se echaré a la puta calle! ¡Dame cobertura! ¡Vamos! Advertencia, se detecta un nivel ¡Apollo a ellos! ¡Oh, tonto! Siempre, güey, me pasa lo mismo ¿Quién llegó? Que los mo... ¿Qué p***es eso? Ya voy en camino Ok Llegaron camaradas a fuerza Hoy estamos aquí Con mucho gusto Más vale que estén ocupados arreglando esto Si esos malditos de libertad están detrás de esto Quiero que limpien el suelo con ellos Maldita sea Lo tengo que hacer Seguro que tengo que aguantar varas No, no lo he hecho Es venenosa Mejor de arriba oye pero que tengo que hacer güey inútiles de mierda, les voy a quitar el seguro médico y dental, ojalá que se mueran asfixiados con ese veneno te quedaras sin nada, tu y tu país estarán en panquerota, tu y tus mocosos amigos mochila tan solo espera mochila, dile adiós al resto de tu vida mochila güey cuando se les acabe el veneno no lo vi venir eso suena muy bien ok estamos avanzando ahora hay que ir a estos puntos güey buen perro veamos que tenemos intenten detenerme ahora ah 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 ¡Esta es mi último intento de hacer que te acerquen a la salvación del castillo, ¿sí? Oye, la vida en este país es dura. ¡Es una guerra violento! ¡Ya! ¡De sufre! ¡Todos son pobres! ¡Todos toman decisiones difíciles o mortales! ¿Qué pasaría si te digo que la isla podría mejorar? ¿Estás leyendo uno de los discursos de castillo? No, lo digo en serio. Mis abuelos tuvieron una vida dura. Dejaron un país para irse a otro y así hacer algo por sí mismos. Le heredaron su riqueza a la siguiente generación, mis padres, y ellos siguieron adelante y metieron su riqueza. ¿Quieres que me vaya, don Luis? Ah, bueno, eso resolvería mis problemas inmediatos, pero no, no. Puedes quedar riqueada, pero castillo quiere cambiar la isla. Es cierto, adoté... A ver... No, güey, si todavía no se ha acabado, ¿no? ¡Vaya con él! ¡Quiero un cambio rápido como tú! A veces es mejor nadar con la corriente en lugar de en contra. ¿Quieres que acepten los arrestos? ¿Y el sistema de varias? ¿Y las ejecuciones? Todos los países modernos de la historia quieren un pasado oscuro. La única diferencia es que ahora puede filmar y transmitirlo para que el resto del mundo se enoje. Hasta Canadá, mi país tiene el sur. Mirar visita con los motivos y con la tracturación y plástica, santo cielo, pero nadie es perfecto. Ah, sí, sí, ha copiado tu tanque atrás. Solo eres un jodido invasor. Sigue intentando hacerte agudo y vea dónde te lleven un par de años. Piensa en lo que te dije. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es que aquí hay otro, güey. ¿Pero este qué es? Ah, pero este es distinto, ¿no? No tomen prisioneros. ¡No tomen prisioneros! ¡No tomen prisioneros! ¡No podemos movernos con ese helicóptero encima de nosotros! ¡No podemos ir! Música ¡No podemos irme! ¡No podemos irme! ¡No podemos irme! ¡No podemos irme! Aquí está, perdón. ¡¿Al su texto?! ¡¡En el blanco! ¡Adiós, helicóptero! no sé esta parte que pez pero me está gustando no sé, no sé, no sé me muero wey, me muero no sé, no sé no sé, no sé no sé, no sé no sé, no sé no mames, soy un tonto wey no sé, no sé 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 chicos, 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 estamos perdiendo impulso si no enfrentan a los guerrilleros aquí perderán ahora salgan y pelean por castillo no sé, chicos, chicos, chicos no sé, no sé no sé, no sé no sé qué se escucha, güey Pero no puedo abrir nada Ya dejaron de salir También Ya no tengo ¿En serio? Ya no tengo Ya no tengo Quítense de ahí Cabrones Que estoy lanzando Perfecto Así será A ver Cabrón ¿Qué tal te va Mochila? Oye Voy tarde Así que Hijo de puta Hijo de su pinche madre Coño Cuanto dinero Ven Y Elena McKay no estaba ahí La oficina era una puta trampa Ah es un de nosotros Esta información llegó mediante un maldito traidor Si algo se sobre los invasores extranjeros es que Mackay debe estar en uno de esos barcos Tal como lo dijiste Loki Y Elena Si el yankee estaba en ese barco Ya es hombre muerto McKay no estaba ahí Él va en el barco más alejado ¿Ahora estás segura? Coño de puta Me lo informó una seguidora de Gilberto Ella está en ese barco Y tiene contacto visual con el objetivo Voy para allá Gilberto estará en la línea Aguantame ahora si voy a agarrar el lanzagranadas Está muy pocho este lanzamisiles Creo que está más chido este Pues según casi tienen lo mismo Así que Ah se dispara A un huevo ya quisiera ir una de estas Vamos por ti perro Vamos por ti Hola cariño Tengo buenas noticias Mi camaleón saboteó el motor del barco Dice que hay un hoyo y que sale algo de humo del casco Será fácil de encontrar Tú y tus camaleones son una puta maravilla Ya sé Pero no les digas ¿No voy a tener que pagarles más? Ja Iré a revisar y me abriré paso a tiros Buena suerte cariño Si no alcanzas a ver el agujero Busquelo Entendido Dale Juga Acá no puedo subir ¿Por qué tenemos que protegerlo? Esa puta madre Lo logré Cuando encuentres a McKay Hazlo sufrir No se siguen luchando Salgan de aquí el carajo La moral, la libertad, lo que sea Los malditos guerrilleros claramente ganaron Aquí hay algunas armas químicas Creo que en el otro barco tenían más ¿En McKay? No lo veo Revisaré arriba Llévame, lleva Dispérsense ¡Vamos! ¿Quién no? Dispérsense Perfecto Perfecto Voy a bajar Te voy a bajar Pero se terminó Es el fin Quedar en segundo puesto En una guerra civil No es tan malo Ah, quítense el uniforme Y pase hacia el lado ganador Antes de que sea demasiado tarde ¿Por qué tenemos que proteger al...? Este perro Foto cobarde Güey Porque son de nosotros, ¿no? No, definitivamente no. Bueno, ya lo mataron. Es que están perros estos güeyes. ¡Por qué merga, güey! ¿Estás arriba? A ver, ahora sí, cabrón. Ahora sí. ¡Puta madre! El Juan. No tiene nada de dinero si lo dejamos ir. ¡Dinero de verdad, Dani! A Clara no le gustará esto. Yo hablaré con Clara. Los dos sabemos que la verdadera guerra empezará cuando Castillo muera. Y no puedes ganar esa guerra sin dinero, créeme. Nos ha ido muy bien con las balas. Déjalo en paz y vuelve al puerto. Me reuniré contigo ahí. ¡Es hora de celebrar! ¡Ganamos! Hijo de puta. Maldito Juan. No, güey. No, cabrón. No voy a caer en esas mamadas, güey. Tanta gente perdimos, güey. Perdimos al tigre, a... A este... Ay, hasta se me dejó el nombre de esta chica, güey. No para que nos sobornaran, güey. No. Y por algo nos dieron esa opción, güey. No sé, pero no. No va conmigo eso, bandita. No va conmigo, güey. Y yo creo que a muchos le traemos ganas a ese hijo de su madre. ¡El este para siempre, Dani! ¡Yelena! Solo desearía que Honron te hubiera visto matar a ese cabrón. ¡A la mierda con la que... Honron, güey. Exacto, Honron. ¡Aplauso para Dani! Deberías decir algo. Ya di suficientes discursos. Entonces creo que es apropiado que yo diga... Tuviste tu momento, Lorenzo. ¡Lucky! Sí, a fuerza ella. Hoy, por primera vez en mi vida, me siento con suerte. Cuando miro los ojos de su generación, veo el mismo fuego, la misma pasión. La misma esperanza que en los de la mía. Juntos, tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo. ¡Es su turno! Que esta sea la última guerra de Yara. La moral. Leyendas del 67. ¡Puto Juan! Ahí estás, cabrón. Bienvenidos a libertad. Gracias, pero no. La moral puede sola. ¿En serio? Ayudaremos a matar a Castillo. Pero también vigilaremos a libertad. ¿Quieres que confíe en este abuelo arrugado para salvar nuestra Yara? No. Luchamos. Nos seguimos. Me gusta su actitud. También a mí. Te veré en esperanza. Güey, Dani, no vas a decir nada con que ese güey, este... Nos quería... Uh, la moral de las leyendas, güey. Uf. Muy buena, güey. Pero, Dani, no vas a decir nada, güey. Que nos quería subornar al puto Juan. Sé que muchos hablan de la Revolución del 67 como si fuera un sueño. Dicen que esos asesinos... Eran héroes. Ellos destruirán su futuro como destruyeron el de mi padre. Cuando los veo a los ojos, veo leones. Libertad. La moral. Los asesinos del 67 son mentiras. La verdad es que todos son lo mismo. Terroristas. Tengo la visión de reconstruir el paraíso. Pero estos terroristas lograron que el costo del paraíso sea la sangre. Que esta sea la última revolución de Yara. ¡Declaremos la victoria para los leones! ¡Declaremos la victoria para los leones! Con Ron y el tigre son personajes que en lo personal me causaron un cariño, bandita. Entonces, vamos por el puto Juan, güey. No sé si podemos matar al puto Juan, pero al principio sí. Al principio fue muy buena onda con nosotros, pero él se vende, güey. Y lo vimos ahorita. De hecho, me sorprendió que no dijeran nada, güey. Sobre que ese cabrón quería que lo dejáramos por dinero, güey. O sea, eso me sorprende muchísimo, güey. Yo esperaba que hubiera ahí algo. Y también una acción de Danny cuando lo viera, güey. No sé, güey. Pero en fin. Yo creo que en algún momento vamos a ir con ese cabrón y... Pues desafortunadamente tendremos que quebrar... ¿Dónde es la fiesta? A batear. Operación completada. Los deportados. Pues bueno, bandita, vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado, que les haya agradado. No olviden apoyar el video, compartirlo, suscribirse a este canal, suscribirse a mi canal. Gracias a ti, este puede respirar una vez más. Veamos cómo le va a Antón sin su cobrador. Cortaste el sustento del régimen, pero no podemos marchar a Esperanza sin los Montero y Máximas Matanzas. Necesitamos un frente unido para liberar a Yara y derrotar a Antón. ¡Viva libertad! Ok. Lo que... Una última cosa, bandita. Nosotros nos fuimos al puerto, pero no destruimos los otros indicadores donde nos marcaba. Entonces tal vez íbamos a ir a esos indicadores y después regresar al puerto. Porque ahí estaba la misión principal en el puerto. Yo me fui porque estaba ahí cerca. Y por eso, este... Pues como que la dudé. Pero vean. Nada más con el puerto acabamos toda la misión. Bueno, ahora sí. Nos vemos en el siguiente video. Bandita, no olviden apoyar el video, compartirlo, suscribirse a este canal, suscribirse a mi canal principal, Christian734, que el enlace está en la descripción. Síganme en Instagram, Facebook y nada. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.